Chicos, presten mucha atención a esto, se acaba de revelar la fecha oficial del trailer final de Sonic 3 la película y se las voy a comentar de esta manera ya que bueno, no estoy en mi casa como ven y quiero informarlos como siempre chicos, así que revienten ese botón de like porque este video va a estar cargado de noticias Primero que nada, les voy a informar que están enviando a varios influencers de Sonic 3 la película varios cartuchos y cosas sobre la temática de Sonic 3 la película En uno de esos cartuchos tenemos una temática de lo que viene siendo Sonic 3 el juego uno de los primeros juegos de Sonic con lo que viene siendo los diseños de Sonic 3 la película y tenemos otro cartucho, lo cual me parece un poquito raro, pero bueno, es un cartucho con lo que viene siendo la portada recreada de Sonic Adventure 2 o sea, es increíble, es algo que me encanta seguramente se los voy a dejar acá en pantalla, creo yo, con algún tipo de edición, la verdad no lo sé pero bueno, acá lo más interesante es que por fin tenemos el trailer final algo que mucha gente me está preguntando mucha gente, o sea, me comenta a diario y bueno, ahora por fin se los voy a comentar así que atentos a este video porque, bueno, como saben, había muchos rumores pero ahora por fin se confirmó de que el trailer final va a salir este lunes gracias a que uno de los cartuchos, o no sé si los dos son jugables, o sea, se pueden reproducir y cuando lo reproducís al cartucho sale lo que viene siendo la fecha del 11, o sea, perdón del 25 de noviembre de este año 2024 25 de noviembre, 25 de noviembre cuando sale, cuando es el lunes así que el lunes chicos, perdón, estoy súper nervioso un like, la verdad que se agradece un montón acá abajo, dejen su comentario ahí si están emocionados y demás porque este lunes vamos a estar reaccionando por fin al trailer final de Sonic 3 y la película algo increíble, de verdad de corazón muchas gracias a todos los que me acompañaron en esta aventura de videos diarios y demás no pude cumplir con este pero al menos estoy intentando informarles como siempre chicos y ahora sí, chau chau y ahora sí, chau